Señores, hoy tenemos un programa gigante y está de cumpleaños el querido Jorge Molas Cachete. Está de cumpleaños, ahí está, sí. El querido Jorge Molas que está de cumpleaños, ¿sí? Es una especie de símbolo sexual que tenemos en la producción de Baila Conmigo Paraguay, ¿eh? Es más, sus chicas le trajeron torta, ¿eh? Son las chicas de Cachete. Increíble, por favor. A ver, Cachete, vení, Cachete, vení. Que lo cumpla feliz, Cachete. Bueno, ¿te sentís bien? Sí, bien, súper bien. Bueno, perfecto. ¿Todo bien con las chicas? Todo bien, siempre. Bueno, ¿con la novia todo bien? Estamos bien. Bueno, perdón, la novia no es la que dijo el otro día que no era tu novia. Pero ¿es la misma que dijo que no era tu novia? ¿O es la misma que dijo que estaba soltera o no es la misma? No, sin comentarios. Un aplauso para el querido Cachetón que está de cumpleaños, un capo. ¡Señores!